¡Es un arte! ¡Es un arte! ¡Es un arte! ¡Es un arte! ¡Contra el abuso! ¡Es un arte! 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 ¡Es un lo que es la prevención del maltrato y el abuso. Decirle no, no es no, tolerancia cero, y trabajar con una buena crianza, una crianza positiva, donde la sociedad tenga niños y niñas con buena salud. ¡Es un arte! ¡La crianza positiva! ¡La mejor alternativa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!